hola qué tal amigos y amigas bienvenidos wow el primer vídeo tutorial de este canal que emoción déjenme les digo esta guitarrita me la mandó una compañía que vio mis vídeos de youtube de mi otro canal andrés colín tv y eventualmente me mandaron esta guitarra hecha a mano huele riquísimo hoy les voy a hablar de cómo crear un arpegio en la guitarra entonces el secreto para tocar los arpegios para crear los arpegios tocar lento y repetición por ejemplo vamos a escoger primero en qué tiempo vamos a hacer la canción vamos a hacerla en cuatro cuartos ya que es un algo muy popular y muy simple es cuatro cuartos ahora vamos a escoger un acorde un acorde sencillo como el acorde de sol vamos a empezar agregando notas y recordando en qué orden pusimos las notas vamos a tocar con el dedo pulgar cada vez que toquemos los bajos y con los dedos 1 2 y 3 de la mano derecha a tocar básicamente la cuarta tercera y segunda cuerda vamos por ejemplo a tocar primero un sol o sea la tercera cuerda con el dedo 2 y el bajo que es sol en la sexta cuerda así que tocamos un si en la segunda cuerda ahora vamos a tocar la cuarta cuerda ven como simplemente estoy escogiendo cuerdas al azar la clave es que notas toque después de que notas entonces la sexta y la tercera la segunda la cuarta y la segunda otra vez suena así suena bonito entonces ahí está con el dedo meñique vamos a ponerlo en la segunda cuerda tercer traste ese es un re y vamos a tocar básicamente lo mismo pero ahora con esta nota no suena mal vámonos a un re pero para este re vamos a usar el dedo 2 en la mano izquierda vamos a ponerlo aquí en la segundo traste para tocar un fa sostenido vamos a poner el dedo 3 en la tercera cuerda en el segundo traste para tocar un la y el dedo meñique en la segunda cuerda para tocar un re y entonces vamos a tocar lo mismísimo pero con estas nuevas notas así suena bien ahora vamos a quitar el meñique y poner el dedo índice en la segunda cuerda del primer el primer traste la nota de do no suena mal entonces todo junto sonaría después de ahí vamos a un mi menor y luego un do lo mismísimo la la tercera cuerda y la quinta cuerda porque es un do estamos tocando el bajo de do y regresamos al principio entonces vamos a ver cómo suena todo junto suena bien entonces recuerden de tocar esto extremadamente lento muchas veces repetir repetir hasta que salga muy bien y entonces ya podemos tocarlo rápido bueno que estén muy bien gracias por sintonizar andrés colina en español nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye